Con esta invitada especial señores Vamos a ver si entró el live Ok, aquí está, vamos a conectar con la Bueno, ahí está señores, saludos, saludos Para nosotros es un gran honor, un placer Tenerte con nosotros, gracias a Dios Que es la persona que permite que estemos aquí Compartiendo a tu querido padre Que es el manager, verdad, de tu agrupación Así que, bienvenida, Jairi y José Ramírez Al segmento Wilkin Presenta Buenas noches Muchísimas, muchísimas gracias Para mí es un gran honor estar compartiendo con usted Vamos a conversar para todos nuestros fanáticos Para mí es un honor inmenso, un placer estar compartiendo con usted Y déjeme destacarle que me resultó un poquito extraño Que mencionó mi nombre correctamente Bueno, pero tú sabes que lo que estamos en los medios Tenemos que estar argumentados de los artistas Y tú sabes que las entrevistas Siempre las hacemos por parte Vamos a dar paso a paso El porqué de las cosas Han ido transcurriendo Durante tu carrera Así que nos alegra mucho que tú Hayas aceptado con mucha humildad Esta entrevista Que sé que va a ser muy interesante Tanto para mí como para mis seguidores Y los tuyos también Muchas gracias Así es Bueno, antes que nada Quisiéramos saber en estos días de cuarentena La princesa de la acordeón ¿Verdad? Que ha estado haciendo ya prácticamente unos Tres, cuatro meses Fuera de los escenarios Mucho ensayo En ensayo Con mi acordeón Pero por asunto de la misma pandemia No hemos podido hacer presentaciones Tú sabes, hay que cuidarse Y estamos cuidándonos Pero en casa, ensayo No, eso es muy importante Tú sabes que Saludos para Caché Que está ahí Esa es el manager del salsero David Cava Que son de la transmisión Ahí está Saludos a esa jovencita Caché Acabamos de hacer una función Entre David y ella Sí, porque hay que hacer de todo Una función típico salsa también Claro ¿Verdad que sí? Bueno, sí Prácticamente tú sabes Que no solo tú has estado Tranquilita en casa Prácticamente el mundo Las industrias musicales Las empresariales En su gran mayoría Aunque algunas Se han ido encaminando Pues están, verdad Cuidándonos estamos todos Así que Tú sabes que ha golpeado mucho Prácticamente más La clase artística Ha sufrido bastante Que se mantiene, verdad Entre una química Con el público Ese tipo de cosas Pero Yo sé que los artistas Especialmente tú Les vas a sacar Mucho provecho Y sé que muchas cosas Te van a surgir ¿Verdad? Claro que sí Muchísimo provecho Le digo mucho ensayo Muchísimo Está prácticamente Fajada a diario ¿Verdad que sí? Sí Eso es así Y quisiéramos saber Entonces ¿Dónde nace Raidiri Ramírez? ¿Dónde nace Raidiri Ramírez? El público quiere saber Que está ahí activo Señores La princesa Sí La princesa De la acordeón Exactamente La princesa De la acordeón Nace María Trinidad Sánchez Nagua Mira lo que tengo ahí Mira lo que tengo ahí Bueno Tú eres el de Nagua Sí Mira Nagua es una tierra De grandes merengueros Típicos Que más adelante Vamos a hablar sobre eso Porque nada Hay cosas que En el concurso de la entrevista Vamos a saber Y siempre ha coexistido Princesa de la acordeón Como no una contradicción Sino más bien Ha sido parte De los análisis Y evaluaciones De grandes Conocedores De lo que es El merengue típico Lo de la cuna Si fue en Guananico Que surgió La música típica O en Nagua Porque tanto en Nagua Como en el municipio De Guananico Que es donde ellos son Son grandes cunas Del merengue típico Entonces Por ende Una joven talentosa Como tú Yo sé que Que tiene calidad Porque nace De una tierra Totalmente típica ¿Verdad? Sí Claro La tierra Y también Los familiares Los familiares Los familiares También ¿Verdad? Ahí estoy viendo Una foto tuya ¿Y qué edad tú tenías ¿Tú te acuerdas De esa foto? No ¿No se acuerdas? ¿Verdad que no? No me acuerdo Producción Tenía eso guardado Señora Aquí Siempre nosotros Sorprendemos Mira cómo está ella No se imaginaba Que Que teníamos esa foto Guardadita por ahí Pero no es parte De la producción Sé que Que crea mucha emoción Para ti ¿Verdad? Claro que sí Bueno Pero no te voy a decir Dónde yo la conseguí Porque los secretos No se dicen Saludos a todos Tus seguidores Que Que están ahí Quisiéramos saber Tú nos cuentes Sobre tus primeros pasos O sea Antes de entrar En lo que es La parte profesional Por ejemplo En tu Prácticamente adolescencia ¿Qué tú hacías? ¿Por dónde pasaste? ¿Por dónde te Te formaste Musicalmente hablando? Yo siempre Desde pequeña Siempre me ha gustado Todo lo que tiene que ver Con arte Música Modelaje Canto Todo Todo lo que tiene que ver Con arte Siempre me ha encantado Desde pequeña Mi madre me cuenta Que a veces Ella me encontraba Cantando O si no Me ponía a tocar Con Con latas En el piso En el suelo Me sentaba Y me ponía a tocar Con latas Eso siempre Ha sido desde pequeña Pero Los de la música Típica Los tengo en las venas Porque Mi abuelo Le encantaba El típico Mi abuelo Avanecía con Tatico Me dice mi abuela En la calle Y cuando las fiestas Terminaban Iban para la casa De mi abuelo O sea Que prácticamente Podríamos decir Que son las venas Que se traen Señores Miren lo que Está diciendo Ella La princesa De la acordeón Prometida Desde niña Y Y tú me dijiste Que también Soñaste con cero Bueno No lo habías captado Porque todavía Está vigente Lo que es el modelaje ¿Verdad? Sí Te gustó También Mi tío Era tamborero De El prodigio En aquellos momentos Sí Y bueno De la música típica Me nació A los A los 13 años Me surgió Ese amor Ese cariño Y más fue El acordeón Yo empecé Aquí En la universidad Vieja En el ministerio De cultura Empecé a ensayar Con el maestro Adolfo Díaz Hermano De nuestra reina María Díaz Fue quien me enseñó Los primeros merengues Me enseñó A llevar el tiempo Los primeros pasos Fue el que Y bueno Luego de eso Yo Pensó Y seguí Hablé con mis padres Me siguieron apoyando Eso es muy importante Que tú A ver tiempo Hayas incursionado En el género De la música típica Señores Debo decir algo Y voy a poner Una publicación aquí Que estuve leyendo En el día de ayer Algo que vi Y dice aquí Manos al acordeón Eso quiso decir Eso fue el Istim Diario Que hizo un artículo ¿Verdad? Donde decía Manos al acordeón Hay más mujeres En la música típica De adentro Que en otros ritmos Señor O sea Que la música típica Ha despertado El interés Mucho en la parte Fémina Como podemos ver Ahí las imágenes Que ha dicho Pues el Istim Diario Y son varias integrantes Que tiene Aún estamos viendo Que tú eres Una joven promesa De la música típica Que también Pues eres parte ¿Verdad? De ese gran equipo De mujeres Que han estado Pues a lo largo De su vida Ya conocemos varias Que más adelante Vamos a hablar sobre ellas Han estado encarnando Y llevando Lo que es la música típica ¿Qué te inspira A ti entonces A elegir el género De la música típica No discriminando Si no tan joven Porque también Existe Que el reggaetón Que la bachata Que el merengue ¿Qué te inspira A ti honestamente A la género? No porque Como le dije Siempre yo he estado El típico Como quien dice Porque Mi abuelo Típico Mi tío Típico Mi papá No sabe tocar Mi padre Pero Ese hombre Amanece Con Un merengue típico Y se duerme Con un merengue típico Entonces Me encanta También Bueno Eso es para que Tú no te descubres En ningún momento Diga Ya tú tienes que saber Que tienes que estar Pues en la música típica Si no no Yo Para que veas Que por eso es importante Hacer las entrevistas Porque yo pensaba Que tu padre Era la coroneta Pero ya tú me explicaste Prácticamente Donde Quien encarna El género De la música típica Y podríamos decir Que tú nos expliques ¿Cuál fue el primer merengue Que tú aprendiste A tocar De música típica Que tú dices Bueno Déjame ver Si lo puedo Tararear Con el acordeo No El primer merengue Que me aprendí Bueno En la escuela El primero fue Uno que le dicen El guardia El guardia Sí Dice Guardia Que yo me incomodé Jale mi pistola Pero no tiré Dice así Es un merengue No tan difícil Pero tampoco Muy complicado Es bueno Para los principiantes Y luego La mala maña Que yo sé Que es un merengue Que con ese Que empezamos Todos los acordeonistas Es un merengue Es súper fácil El guardia No la mala maña Es un merengue Que sí Sí Prácticamente Podríamos decir Que Que muchos De los acordeonistas Empiezan a dar Sus primeros pasos En ese merengue Y el guardia Sí lo hemos escuchado Un merengue Como un medio jocoso Un merengue Un merengue Rítmico Prácticamente Que de hecho Eso va a ser muy importante Saludo también A Erwin Music Que conectas ahí Quisiéramos saber Nosotros Que tú nos cuentes Por ejemplo Tú te acuerdas Dónde fue Tu debut Por primera vez En lo que fue El género De la música típica Mi primera Sietecita Yo Donde yo Por primera vez Fue Frente a la gobernación Aquí en Agua Que Fue un Como un debut De la escuela Para todos los estudiantes Para que Para que Para que La población Conocera Que Estaba impartiendo Sus hijos Si le interesaba Fue ahí Frente a la gobernación Ahí fue Tu primera Participación Y no hay Ningún muchacho De la escuela Del coro Contigo Acompañándonos En la agrupación Porque asumo Que tú No lo hiciste Sola En aquel momento ¿Cómo? No hay Algún compañero Tuyo De la escuela En el grupo Que inició En aquellos momentos No es En la actualidad No 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 entiendo La pregunta No me escuchaste bien Pero Déjame subir Un poquito Más el volumen Aquí Sí Ok Te decía Que si dentro De tu agrupación No hay algún Compañero De la escuela Que estuvo Que te acompañó O que está En la agrupación Actual Exactamente O inició Contigo Te acompañó En ese debut Que tú hiciste Ah no No O sea que tú Fuiste a representarlo A ellos Oh Sí 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 Claro Todos 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 Participamos Todos Parece no sé Si hay una llamada Porque está Un poquito De 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 interrupción Ahí Parece que Te están llamando Ahí para eso Se cayó La transmisión Pues se está Baptizando Ahí está Wendy Santos El guachetipo Señora Esa pregunta Más a la Para el final Muchacho No es tan fácil Aquí tan activo Ahí Dice aquí Esa preguntita Dejemos la paradita Que eso lo vamos a saber Más adelante Y cuál ha sido El apoyo Prácticamente A lo largo De tu carrera De tus padres Qué ha significado Para ti Desde Siempre Conmigo Yo Tengo Dieciocho años Y yo Dieciocho años Sí A ninguna Fiesta Sola Ellos Siempre Están Conmigo Y me Apoyan En todo Señores Ella es Bien jovencita Y nos llena De mucha Satisfacción Que Que tú Con tan Poca Edad Dieciocho Añitos Ella La barga De la Corión Estuvo Por aquí También Tiene Veintinós Ya Que Dios Te ha Dado Bueno Esa Capacidad De Tú Aprender Desde Muy Niña Sí Porque Prácticamente Dieciocho Años Le falta Todavía Una vida Por delante Que recorrer Y es Es muy Importante Que Que tú Te mantengas Con ese Buen inicio Que has tenido O sea Que Ella inició Cuando tenía Trece años Ella lo dijo Ahorita en la Entrevista Y apenas Tiene Dieciocho Años De edad Yo sé Que Que tú Vas a Tener Una Carrera Muy Brillante Llena De éxitos Si Dios Lo permite Y Seguir Trabajando Me está Escuchando No sé Si me Escuchaste Ok Te decía Que va a Tener una Carrera Llena De éxitos Porque Con dieciocho Años Es mucho Todavía Que Que Vas A seguir Cubriñando En lo que Es la La música Típica Y muy Importante Que tus Guardianes Siempre estén Contigo Vamos a ver Si yo tengo Una imagen Aquí Del chino Tu padre Que Siempre Es verdad Es la persona Que ha estado Ahí está Miren El señor Es el padre De ella Junto a su padre El chino Así que le dicen Allá ¿Verdad que sí? Ajá Sí Se parecen Muchos Los dos Gracias Sí Siempre Mami me dice Que fue Todo Lo que me hice Ajá También tengo Una foto De tu madre O sea Tu padre Es el manager Actual De tu agrupación Porque cuando Yo me comuniqué Con él Fue que yo Estuve conversando Sí Sí Actualmente Sí Imagina La otra noche Que aguanta Papá No es fácil Ahora 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 está Está descansando Por el asunto De De la pandemia ¿Verdad? Así que Chino Que cojan ánimo Es Es un descanso Que a mí me gusta Sí Porque Es un poquito difícil Porque Los artistas Ustedes Se mantienen Del aplauso Del público O sea Lo que lo mantiene Activo ¿Cómo es Usted estar En una tarima Brindando La música Los merengues La adrenalina Pura Es lo que usted Lo mantiene activo Como músico Y sé que es un poquito Complicado Esta situación Que no para ti Sino para Para todos los artistas Aquí estuvo El viernes pasado Sex 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 Me dijo lo mismo Que se siente a veces Que no le gusta Porque Quiere sentir La maja Del público Claro Y cuéntame Y tú cuando Con tan poca edad No sientes temor Con tan solo 18 años En enfrentarte A ese gran público Que te mira Porque estaba viendo Mucha presentación En grande Ahorita En actividades De masas ¿Cómo tú te sientes Ante ese público? Claro No Antes de subir A tarima Siempre Si me da Como Nervios Un poquito Pero ya luego Que Estoy con mi gente Bailando Brindando alegría Ya Yo mejor Ya se Nada más iniciar El primer merengue Ya se Ahí se encamina Todo ¿Verdad que sí? Claro Sí Así es No, no Asumo que Que no debe ser Una situación Muy difícil ¿Cuáles De las mujeres Actuales Tú admiras Mucho Del género De la música Típica Vamos a Te la voy a poner Fácil De las precursoras De las grandes Te voy a poner Una imagen De cada una de ellas Y tú nos vas diciendo Que tú entiendes Sobre ellas Vamos a empezar Con la primera Vamos a ver Aquí Estos en vivo Señores Estos saben Que la producción Es Vamos a ver Ahí está ¿Qué tú piensas De esa distinguidad Vamos a ver Que está ahí La jefa Esa mujer Es Admiración Total Me encanta Su manejo En la Tierra La admiro La admiro Bastante Siempre Siempre veo Sus videos Porque me gusta Su adrenalina E intento No ser idéntica A ella Pero sí Brindar Alegría Así como Ella lo hace Estar siempre Feliz Contenta Demostrarle a la gente Que lo que yo hago Me gusta Y que lo hago Por pasión O sea que Exactamente No es que tú Quieres ser auténtica Original Como eres Sino más bien Imitar Las cosas positivas ¿Tú has tenido Alguna vez Algún acercamiento Algún contacto Con la vieja Fefa ¿La han visto? ¿Te has visto personal? No ¿No se ha dado Ese encuentro? No Pero sí me encantaría Es una mujer Muy Muy amable Yo he tenido La oportunidad De conocerla Y tratarla De cerca Es una Una gran señora Que la vieja Fefa Cariñosamente Como le decimos Sé que si eso se da Te va a abrir la puerta Con mucho cariño Ella apoya Los talentos Y ella sabe Que al igual Que tú También empezó Joven A tocar Y el público Le ha dado Los apoyos Sé que Que cuando eso Se produzca Sé que va a ser bonito Y esta Vamos a ver Aquí está Esa distinguida Dama que está ahí ¿Qué significa Para ti? Ella es También Muy admirable Me encanta De ella Ella es también Muy 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 Ella Es una mujer Que siempre Está muy Sorriente Con ella Yo he tenido Lo por Su cercanía Y Solo Cuando tú Estás cerca De ella Ya tú Sientes Energía Que ella Permite energía Y es Muy positiva Y es una mujer Muy alegre Me encanta También Como se Vuelve Y también Me gusta Ver sus videos De vez en cuando Para Para tomar Las cosas Positivas ¿Verdad que sí? Tomar anotaciones Si no Raquel Aria Es una gran estrella Raquel la estrella Ella duró Varios años Fuera de la música Típica Por causa Serena Su voluntad Creo que Bueno Era en la religión La mujer Hace entre años Con un merengue Ahí dulce amor Volvió A la palestra ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad que sí? La princesa Y no quiso En ese momento Aceptar Ninguna Oferta De empresario De nada Porque fueron Tentadoras Y ella Retomó Y su público Está ahí La está esperando La estuvo esperando Claro Voy a ponerte Otra imagen Vamos a ver Esa dama Que está ahí La Reina María Díaz Reina María Díaz Me gusta de ella Como toca Tiene Su acorde Suena Muy diferente A todos Y es También Es muy carismática No He tenido La oportunidad De acercarme A ella Pero Sé que Se Mucha Energía Y Las sigo En las redes Pendientes De todas Las que publican Porque también Yo las chequeo A todas Y voy copiando No son muy importantes Estaba una Siempre No porque Es que todas Ellas Al igual que Tú empezaron Jóvenes También Que de hecho Nos alegramos Que ella Esté ya mejor Recuperada Del COVID Que se vio un poco Complicada De salud El día pasada Y gracias a Dios Nos alegramos Que ella ya Se haya recuperado ¿Verdad? De Del COVID Que le afectó Un poco Y vi ahí En la red Que ya está En casita De vuelta Saludos Para mi hermano Rudy Cabrera Que está por el activo Vamos a ver Esta dama Que yo sé Que tú la admiras Mucho también Ahí siga Ah ¿Qué significa Para ti la india Carmel Acordeón macho Bueno Bueno Eso sí es verdad Es una mujer Activa La forma Cuando yo Siempre la tomo en cuenta Porque me encanta Como ejecuta El acordeón Me encanta Bueno Se ha dicho Con el respeto De las demás Acordeonistas De esa De la precursora De la música Atípica Entre las que Ya te había mencionado Dicen los analistas Que la que mejor Ejecuta el acordeón Es la india Canela Dice De esas De esas damas Que están ahí Que es la que mejor Ejecuta el acordeón Que de hecho Ella estuvo Por aquí Conmigo también Princesa del acordeón Sí Ella estuvo En un lado Importante Es una mujer Una gran ser humana Muy humilde Siempre nos apoya En lo que Sí Muy Lo que le hemos pedido Y Es una gran persona ¿Tú has tenido Algún acercamiento Con ella Conversado Te has encontrado No Totalmente no Pero estoy seguro Y convencido Que cuando eso se produzca Te va a llevar A una gran experiencia Porque es Una excelente dama Es una mujer Que es muy Muy humilde Y muy entregada La india Canela Y de la jovencita De ahora Tú has tenido Algún contacto Por ejemplo Vamos a poner Esta imagen Que está aquí Con la Barbie Del acordeón Has tenido Algún acercamiento Alguna vez Es joven Igual que tú 22 años Tiene ella No Con la Barbie No Acercamiento Tampoco Hemos hablado Pero sí Le sigo En las redes Y me parece Una Joven Que está Haciendo Muy Admirable Y es Un vivo Ejemplo Que cuando Se quiere Se puede Eso es verdad Eso es cierto Yo sé Que la pandemia La pandemia Ha complicado Un poco Lo que ha sido El junta Porque Tú sabes Que varios meses Ya Fuera de los escenarios A veces Les impide A los artistas Juntarse Bueno Parece que ha habido Una pequeña interrupción Pero bueno Aquí estamos De vuelta Esto es en vivo Señores Las cosas en vivo Sucede Usted decía Princesa del acordeón Que cuando ya pase Lo que es la pandemia Si Dios lo permite Estoy seguro Que ya Ustedes podrán Compartir Todas Juntarse Porque Ustedes prácticamente Se unen Cuando Existen Actividades Claro Si Donde Yo Yo delante Si queda Ahí está Ahí está Moviendo Diciendo Junior Javier Apoyando Está tu gente Saluda a tu gente Que estás en vivo Tus seguidores Que están ahí Apoyándote Me escuchas ahí Bueno parece que Es un poquito inconveniente Me escuchas ahí Lo que pasa es que Se va un poquito La transmisión Pero bueno Eso no importa Es la congestura Que hay Imagínense señores El país En toque de queda Todo el mundo En los celulares No es fácil Dichosos somos nosotros Que estamos aquí Por lo menos Teniendo Pocas interrupciones Eso es Ahí está Junior Que está Activo Quisiéramos saber Por ejemplo De los merengues Típicos Que tú Que sabes tocar Que asumo Que son la mayoría O casi todo ¿Cuál es el merengue Que a ti en lo personal Más te gusta? Que te encanta Ahí dice Cuando me estás muriendo Que me traigan Mi acordeón Para dejar El merengue De mi propio Este merengue Me encanta Te encanta Pero mira Debo felicitarte Públicamente Aquí Tú tienes una combinación De muchas cosas Primero Belleza Que Dios te bendiga Talento Gracias Al ejecutar El acordeón Tercero Una voz Que pueda hacer Con ella Lo que tú entiendas Y grabar Y grabar En cualquier género Porque tienes Una voz Adaptable Si porque Yo me he dado cuenta Princesa del acordeón Que la música típica Muchas veces Nosotros Observamos Acordeonistas Por ejemplo De los ambos géneros Que son buenos En el acordeón Excelente Pero Muy pocas veces Interpretan Los merengues Y tú tienes Una voz Preciosísima Que puedas adaptarla A lo que tú quieras Al género Que tú quieras Gracias Yo te he visto Por ahí ya En las redes sociales Están cantando Tus mariachis Por ahí Oh, sí Está muy Me gusta mucho Este género ¿Te gusta el género? Sí No, no Eso es importante Porque así uno va Conociendo Y también va Mejorando Ciertos aspectos Yo quiero ponerte Una imagen ahora Que tú me vas a decir Qué significa para ti Esta persona Ahí está Ese gran maestro Mi maestro El maestras Grande entre los grandes Una persona Y no tiene Decisiones Humildes Sencillos Un corazón Enorme Lo mejor Un gran ser humano Eso es verdad Ni se diga Ni se diga No, no El maestro El prodigio Que pronto Lo voy a tener Conmigo Por aquí Si Dios quiere También En una entrevista Especial Para todos Es una persona Como tú manifestaste Muy humilde Muchos Muchos Le siguen Para mí Es uno De los mejores Acordonistas Si no lo es También El maestro Es significativamente Una estrella El prodigio De Nagua Es de Nagua También Igual que tú Si tienes La peculiaridad Y la dicha De tener Ese gran maestro En los pies De tu casa Porque son Del mismo pueblo Bueno Se empezó Pero bueno Como quiera Estamos aquí Y por ejemplo De los acordonistas De los masculinos De los caballeros ¿Cuál es el acordonista Más tú Te gusta En lo personal Por ejemplo Como ejecutan El acordeón De los que tú conoces Muy buenos Y hacen un trabajo Excelente No No te escuché Y repítemelo otra vez Cariño Porque parece que Como se está Afresando un poco No te escuché Ok Decía que Todos Muy buenos Y hacen un Excelente trabajo ¿Tú conoces A mi compañero? O sea No lo conoces A personal No lo conocía Exactamente Esa era la pregunta Tú sabes que Tú sabes que Nicol Peña Es de mi tierra De mi pueblo De Guananico La familia Peña Que son verdad Tienen grandes merengues No sé si sabías También Como era bastante joven Pero sé que tiene Conocimiento De que Tatico Enríquez Es orgullo de Nahua Iba al municipio De Guananico A la casa De Don Miro Francisco Que fue saxofonista De él En aquel momento A ensayar Los merengues O sea que Tanto Nahua Como mi pueblo Tienen sus Sus historias A nivel musical Claro Claro Así que Le solta A las jovencitas Del municipio Que se motive Miren Esa muchachita Ese ejemplo De superación De motivación Porque con tan solo 18 años de edad Ya están En un mundo difícil Y complicado Como es la música Porque no es fácil Señores Yo sé que no es nada fácil Con Con Salir Así Combinar Unas cosas Con la otra Y Me asumo que Tú estás en la escuela O ya Finalizaste Estás en la universidad Universidad ¿Qué estudia La princesa De la cordillosa Música Música Eso Eso es por la vena Que tú le llevas ¿Verdad que sí? Sí No, no Yo Yo veo en ti Un gran futuro Sigue muy adelante Que yo sé que Dios Tiene muchas cosas Buenas y positivas Para ti Y sé que Que tanto tu padre Como tu madre Ahí está Esa es tu madre ¿Verdad que sí? Uno contrata Y otro Con el dinero Señor Ay Dios ¿Y cuántos hermanos Son ustedes allá En César? Hermanos Solo tengo uno Ustedes tienen Un hermano ¿Verdad? Sí ¿No le gusta La música? No Él Sí Tocará Zambora Un poquito Pero Le gusta La pelota Más la pelota Entonces En la casa Tendremos Tenemos Un artista Y un futuro Palotero Si yo quiero Ahí está Minnie López Saludándote Sobrino de Vinicio López Está por ahí Cantante De mi compañía De aquí De Estados Unidos Ustedes tienen mucha gente Que te quieren Y te admiran Sí Gracias a Dios Y principalmente Aquí En Agua Mi pueblo Me apoya Sí por cierto O sea que tú Eres una profeta En tu tierra ¿Verdad que sí? Sí Y qué ha significado Para ti Ese apoyo Que te ha dado Tu pueblo En tu Tu carrera musical Que tiene ya Cinco Seis Siete años Que iniciaste Seis años Si fue a los trece Bueno ¿Cuántos? Cinco años ¿Cómo has sentido Tú el apoyo De toda tu gente De Agua? Me siento muy feliz Porque en verdad Es lo que yo esperaba A poco Me lo han brindado Desde el principio Y en verdad Se siente muy bonito Que tú hagas algo Con amor Y que Bueno Tu carrera Que te apoye Y te impulsa A seguir Eso es verdad Y eso Hace sentir Más a uno Comprometido Con su gente Y con su pueblo También De encarnar La responsabilidad Verdad El talento Y la grandeza De cualquier género Típico O sea Que no solo el prodigio Es orgullo De Agua También La princesa De la acordeón Es orgullo De Agua También No sé si En Agua Habrá Más jóvenes En la parte Féminas Que ejecuten En la acordeón No Desconozco De eso No sé Hay otra artista Más ¿Cuál es? Hay una chica Que se llama Ella La baby Ella le dice La baby La baby Si es una niña Ella tiene Dieciséis años Ok Van a ir La baby Y la princesa De la acordeón Señores Y por qué Ahora vamos a entrar En materia Y por qué De quién fue la idea Que te quedó muy bien Excelentemente bien ¿Por qué la princesa La princesa del acordeón Vamos a ver De quién fue la idea Musicalmente hablando O sea La mercado Tecna musical Te queda muy bien Nipah Gracias Nipah Él Estábamos Conversando Para ver Cuál sería Artístico Y él dijo Hay una india Hay una reina Hay una estrella Que es Raquel Y me dijo Falta una princesa Y bueno Luego Donde yo iba A presentarme Decían La princesa Entonces la gente Se quedaban así Y decían Eso mismo Que oh Le queda muy bonito Ella es una princesa De verdad Para que vean Eres una princesa Dios te bendiga Muy bien Elijo Elijo a tu padre Muchos saludos a tu padre Que sé que está Viendo ahí La entrevista Gracias a él Esto ha sido posible Siempre estábamos activos Me acuerdo que cuando Lo contacté El hombre No es fácil El hombre está medio ¿Tú sabes cómo es? Pero es muy importante Y eso es bien Que él Te esté manejando Y Que de verdad Sea parte de tu carrera Desde tus inicios Y que Y que te apoye a lo largo Porque sé que No es nada fácil Lo que es El género De la música típica Y ese es tu Prácticamente Tu asesora Ahí Y con él Que hay que acabar Señora Así que ya Ustedes lo saben Cualquier fiesta Que ustedes quieran Nada más que contactar Al chino Ustedes me tiran a mí Y yo les voy a facilitar Los números Si no van Al Instagram De la princesa De la acordeón Y los contactos Están ahí Tú puedes hacer Fiestas Privadas ¿Verdad que sí? Saludos para Denise Que está por ahí Para Ronald También Claro Fiesta privada Claro Esto sería Lo mejor Para mí Yo en verdad Ya quiero ir A los escenarios Ya Estoy en tío Ya te hacen falta Extraño los escenarios ¿Verdad que sí? Sí Bastante Tiene mucho Señores Que la música Se lleva adentro Es que No es fácil No es fácil Tanto tiempo ya Estar tranquilita Ahí Ensayando En casita Pero Esperamos en Dios Princesa De la acordeón Que si Dios Lo permite Podríamos Podamos salir pronto De De esta pandemia Que Que no solo afecta A la música típica Sino más bien A otros géneros También Al mundo prácticamente Está Está a las rodillas Y que podamos Reencontrarnos Con nuestra gente Ojalá Ese antes De que finalice El año Que tú por lo menos Puedas Volver a los escenarios Claro Esperemos Que se que lo extraña Mucho ¿Verdad? Claro Demasiado Mira Si tú quieres Saludar A alguna de las Gente tuya Que están conectadas Hay mucha gente Que está activa Que te está apoyando La muchachita Es querida Ya Esta Día A todos mis seguidores Un besote Y bueno Las gracias Aunque Yo siempre les agradezco A ellos Porque me siguen Me apoyan También me envían Hay muchas personas Que me envían Felicitándome Y dándome Un mensaje De aliento Le agradezco Muchísimo A ellos Saben lo importante Que es Para mí Gracias por Tienes Estar apoyando Eso es muy importante Ahí está Señora ¿Verdad? Muy importante Esa conexión Esa magia Ahora vamos a entrar A un segmento Que le decimos Preguntas Focosas Son preguntas Normales Que nosotros Hacemos Que la gente Quiere saber Porque sé Que detrás De un artista Hay un gran ser humano También Y detrás De la princesa Existe ¿Verdad? Está Raidiris Que ya fuera De los escenarios O sea Ella como persona En casa Sí porque son Dos cosas diferentes ¿Verdad? La princesa La cordeona En el escenario En casa está Raidiris Ramírez Que es su nombre Está Saludos para el Red de la línea Que está activo Con Wilkin presente Aquí También con la princesa La cordeona Estamos activos Quisiéramos saber ¿Cuál es ¿Cuál es el bachatero Favorito Que a ti te gusta Cuando tú Estás en casita Tranquila Vamos a poner Una bachatica Hoy tranquilo Un sábado ¿Cuál es el bachatero Favorito De la princesa De la cordeona Ramón Torre Ramón Torre Pero te fuiste lejos Muchachita Sí Ramón Torre Es tu bachatero Favorito Es el que te gusta A ti Sí Cuando yo estoy En casa Siempre Me escucho Cuando no estoy En casa Sí Dice aquí El Red de la línea Que tiene buen gusto Porque te gusta Ramón Torre Es un buen bachatero A mí me gusta El poeta Dos merengueros Típicos Que te gusten A ti Que tú también Los escuches En tu casa Tranquilo Te lo voy a poner fácil Son preguntas fáciles El prodigio El prodigio 1 Sí Giovanni Polanco Ah El mambólogo Muy bueno El mambólogo Muy bueno El mambólogo Giovanni Polanco Y Merenguero favorito De la princesa De la corriente Me gustan todos Todos Te gustan todos Todos Pero no hay uno Que tú dices Este es que me gusta Me Polano El que Bueno Yo sí lo respeto Muchísimo a todos Me encanta la música De todos Pero no es Ya decir Que me gusta Más toca Sino que Tengo una buena cercanía Es Como les decía Anteriormente Un gran ser humano Y lo admiro muchísimo A hacer el prodigio Ok Eso es muy importante Estamos de Tengo una grabación De tres temas Entre ellos está Donde está mi marido Y yo Que todavía No He sido De la autoría De la princesa Y De Emilia Que Es O sea Tú Vamos a montar Un tema De Emilia Que Es Amor De De las Reinas Las Reinas Emilia Que Es Es muy Importante Que Que Traigan Por La zona Esos clásicos Que hacen falta En el merengue En el merengue Es Pero me dio la oportunidad De Bueno Es mi Primera grabación Tu primera grabación Me dio la oportunidad Me abrió Las cosas El estudio Y me dijo Mira Esto es tuyo ¿Quién fue la persona ¿Quién fue la persona Que te dio la oportunidad Que se me No escuché bien No El prodigio Ok El prodigio No 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 Podríamos Entonces bautizar El prodigio Como el padrino De tu carrera Musicalmente Hablando Musicalmente Hablando Hola Eso Llena Eso es de Mucha emotividad Que Que un grande Como es Él Te asuma Y te dé Te dé el apoyo Y también Te encamine A A lograr el éxito A encaminar Es de Es de Grande Cuando Cuando tu Apoya Los 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 Talentos Porque Él Como tu También Tocó Puertas Y yo Asumo Que Que tu Te sientes Muy bien Entonces El prodigio Es El padrino De la princesa De la corrió Así ya tu sabes Que no invento Saludos Te manda José Guira Luis Santos Señores Si ustedes Quieren elaborar Su pregunta Donde está El ciclo De interrogación Ustedes Lo pueden Hacer Ahí ustedes Lo hacen Nosotros Podamos Hacerle Ya los minutos Que nos quedan La pregunta A la princesa De la corrió Los muchachos Me están preguntando ¿Por qué yo no quiero Preguntar eso? Porque ella Señores Tiene 18 años Ustedes son demasiado Rápido Dice que si está Soltera La princesa De la corrió No Ustedes La quieren Poner En gancho Ahí Señores No No Esa pregunta No se hace Dice Ronald Martin La princesa Demasiado talento Y humildad En una sola Persona Bendiciones Para ellos Vamos a leer Un par de comentarios Que esta gente Te está escribiendo Aquí Dice aquí Sí La muchachita Tiene aquí La muchacha Tiene mucho aquí Seguidores Dice también Un saludito Para ella Desde Navas La princesa Desde Navas También Desde Filadelfia Por esta Internacional Dios mío La princesa De la corrió Esta internacional Ustedes pueden Seguirla A ella En La princesa De la corrió En Instagram La verdad que Seguí tus reglas Para que la gente Te siga Me escuche ¿Me estás Escuchando? No parece Que Ha habido Como una pequeña Interrupción No se escucha Todavía Dicen que No se escucha La transmisión La gente Me está Escuchando Los espectadores Que están ahí Que me digan Si me escucho No Bueno Todavía no se Escuche No Pero no se Que ha ocurrido Dicen ellos Que yo me escucho Que no te escucha Lo que voy a hacer Bueno Me dicen a mi Que si yo me escucho Parece que tu no Te estas escuchando Voy a tumbar La transmisión Y yo retorno En tan solo 30 segundos ¿Ok? Voy a volver Otra vez A conectarme Si yo me escucho Pero ella no se escucha Voy a conectarme Otra vez Voy a escribir Alguien que la escriba A ella Y Volvemos Ahora Estoy como Lo mudo Transmitiendo No se nos Nos faltan Ya vamos a finalizar Nosotros no Vamos Tregidos Tregidos No se No se No se Tregidos